¿Qué es el proceso de consulta? La fijación previa de un plazo para culminar un proceso de consulta nos parece que es una práctica que por más sea la más común en los países de la región, no son acordes a los requisitos de adecuación cultural establecidos por el Convenio 169 de la OIT. Hay que hacer una diferenciación también entre la finalidad de la consulta y los procesos de fijación de montos compensatorios. Es muy común encontrar procesos de consulta en los cuales lo que los estados proponen a las comunidades es dialogar sobre cuánto van a recibir si dan su visto bueno a la concesión de un determinado proyecto. Esa es la principal causa tal vez de los conflictos sociales generados después de los procesos o después de la concesión. Muchas veces hay problemas por ejemplo de falta de gobernación, falta de transparencia en la forma como esa plata ingresa a las comunidades y eso es el secreto más bien del fracaso de un proceso de consulta. Es muy común encontrar normas sectoriales en los países que colisionan entre ellas mismas, ya sea en cuanto a las entidades responsables por los procesos de consulta o los mismos sujetos de consulta. Hay ministerios, por ejemplo en el caso de Brasil, el Ministerio del Ambiente no reconoce la consulta a las comunidades tradicionales, mientras que incluso el Ministerio de Minas y Energía sí lo reconoce. Entonces las intervenciones de un ministerio ante determinados sujetos de consulta varían en comparación con otros. Eso también es un problema que consideramos que afecta la satisfacción de ese derecho básico. En cuanto a las medidas legislativas, bajo el derecho internacional los estados tienen la obligación de armonizar sus leyes y adoptar leyes con raya vacío normativo para incorporar los estándares internacionales. En la ausencia de esas medidas, insisto que el Poder Judicial sigue teniendo un rol muy importante para llenar el vacío, romper ambigüedades y sobre todo suplir la ausencia de actuación de las demás instancias del Estado. En cuanto a las políticas públicas, no es algo que recae solamente en un poder del Estado, naturalmente recae más en los poderes ejecutivos y legislativos. Consideramos que una adopción de políticas públicas claras y transparentes en materia también de los derechos de los pueblos indígenas es uno de los componentes importantes para que los procesos de consulta sean exitosos. Las medidas legislativas, hacía mención al licenciamiento del estudio de impacto social y ambiental, es muy importante que los estados también establezcan las entidades responsables por la determinación de indicadores de implementación de procesos de consulta. Es un tema un tanto nuevo, hay ya tal vez más avance en cuanto a los indicadores en materia de derechos económicos, sociales y culturales, por ejemplo, pero cada vez más creo que hay una demanda, incluso de la misma sociedad civil y de las empresas, de indicadores en materia de implementación. En cuanto a los procesos de consulta, la consulta previo lo que da a los pueblos indígenas es la posibilidad de imponerse bajo un criterio contramayoritario. ¿Qué significa eso? Es muy común encontrar en una opinión pública que la consulta impone a la mayoría un capricho de la minoría. ¿Entiendes ese capricho? Derecho de los pueblos indígenas. En un Estado constitucional, la mayoría no se impone a una minoría cuando lo que está en juego son los derechos fundamentales. De la misma forma que una minoría, por ejemplo, étnico-racial no puede ser sujeta a hinchamiento o a algún tipo de afectación a su integridad personal, los pueblos indígenas tienen el derecho que la mayoría de un país democrático no puede ponerse sobre ello. Y es la consulta previa, si no es respetada por las entidades del Estado, del Poder Legislativo y Ejecutivo, tienen el Poder Judicial, en particular la jurisdicción constitucional, esa posibilidad de brindarse en cuanto a la voluntad de la mayoría. ¡Gracias!